Música Ahí está la bolsa, colando, acá está la bolsa ¿Se gusta? Por aquí, vamos, yo solo les digo Vamos ¿Considera Cervantes su pueblo? No sé si lo sabe, pero Cervantes es la tierra de las tortillas de queso Chiles jalapeños, cajetas de leche No pedimos nada, sino que articular, trabajar en conjunto Para sacar adelante nuestro lindo distrito, cantón y provincia Muchísimas gracias Y mi profesión, la de andante caballería Son mis leyes, el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía Y busco para mi propia senda, la más angosta y difícil Pero no la imposible Y para entregarle esta obra, que justamente se titula Un Quijote sin mancha Quiero invitar al artista reconocida en nuestra comunidad Vanessa Aguilar Esperamos que la pueda Dice, ¿sabe qué? Un Quijote sin mancha Pero yo antes de hablar bonito Me gusta hablar cosas prácticas Hablemos de barbacoas ¿Qué es lo que se necesita ahí? No es que hemos estado abandonados La fuerza pública de Pacaya siempre nos ha cubierto Con todo respeto y humildad, señor presidente Le pedimos ayuda para la construcción de este edificio Y a nuestro distrito, con miras a ser cantón Puede contar con una fuerza pública establecida en nuestro pueblo Se anda mucho sinvergüenza por aquí Lo urgente es poner la gente de una patrulla y se acabó Y eso se puede hacer más rápido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!